Bienvenido a la mazmorra marine, el lugar menos emocionante de todo Marte. Necesito que cojas algo de blindaje y asegures tu pistola para poder pasarte por seguridad. Vale, coge tus cosas. Ahora ya estás listo para combatir. Déjame hacer un test de radio. Comprobación de radio. Uno, dos... Excelente. Buena señal. Parece que estás destinado al centro de comunicaciones fuera de servicio. Sigue el corredor principal que atraviesa el cruce subterráneo. Luego todo recto. Tendrás una evacuación rápida. ¿Y qué mejor manera de ver la superficie marciana que correr por ella? Vale, ya estás listo. Ah, y recuerda, hay civiles trabajando aquí abajo. No vayas a entusiastar a tu dispararle a alguno. Eh, estás buscando al científico. Mira, Scottie. He hecho esto un millón de veces. No es tan difícil. ¿Y por qué no arrastras tu gordo culo aquí abajo y lo haces tú mismo? Porque me pagan para hacer coleguita. No sé si voy a poder ayudarte con nada. Estoy un tanto ocupado. Ah, quizá no lo harás. Es que los tipos de mantenimiento no sois capaces de mantener funcionando ninguna de esas máquinas. Sí, señor. Eso es lo que el equipo científico... Vaya. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete! 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 Marine, aquí el sargento Kelly. Tendrás que ir a paso ligero. Registra tu zona asignada y mueve el culo de vuelta a Mars City Corto. ¡No! ¡Por favor! Tienes que ayudarme a enviar esta comunicación. Tienen que ser avisados mientras haya tiempo. ¡No puedo dejar! ¡No puedo! Sistemas activados. Tú no sabes lo que yo he visto. No es posible que lo entiendas o lo comprendas. El demonio es real. Lo sé. Yo construí su jaula. Estoy registrando lecturas anormales. Esto es malo. ¿Quieres? No podemos mantener esos niveles. ¡Lo estamos perdiendo! ¡Tío! No. No. Estructural integrity at risk. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Nooo! ¡No! 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 ¡¿Dónde está?! ¡ ¡No quiero vengan! ¡Por favor! A todas las comunidades, aquí el sargento Kémic nos ataca una fuerza enemiga desconocida. Repregaos al cuartel general Marine para reaurupar. ¡No! ¡No, por favor! ¡Ayúdanos! ¡No! ¡Ayúdanos! Repito, replegaos todos al cuartel general marine y aguantad orden Llega ¡Vuelve a hacer! Tenemos problemas, situación nivel 1 Ejeces de Maratón, informate situación, cambio Centro de mando, aquí equipo bravo, tenemos un marino de fuego y dos heridos, corto Centro de mando, aquí equipo de fuego 4, nos tienen atrapados en los laboratorios alfa, corto Centro de mando, aquí equipo 5-2 El nivel inferior se ha quedado sin sistema principal de energía Solo queda la reserva de mantenimiento vital, hay muchas barras civiles, es una catástrofe Centro de mando, aquí equipo 5-2, la pista de monorail está destruida No podemos conseguir un transporte seguro de vuelta a la base, cambio Están atravesando las paredes Código rojo, tenemos un código rojo No, no, no quiero bajar Aquí el centro de mando, presentados directamente en el cuartel general marine y esperad nuevas instrucciones Pero el socio viene un contacto No, No, por favor He roto nuestra fila ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Me largo de mí! ¡Esto es un infierno! ¡Atento, ten cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Restirada! ¡F!!!!! ¡Ajá! ¿Dónde está? ¡No puedo ver nada! ¡Mierda! ¡Vuelve atrás! Guardador general, equipo de seguimiento, dos abandonando conficiones. Se están atravesando la guerra. Se están atravesando la guerra. ¡Mira! ¡Dale! ¡Suscríbete al partido del destorno! ¡Mira! No, 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 no. No, 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 no. Atentos, ten cuidado. ¡Ya! ¡Pero no se posan ni aido! ¡Dios! ¡No! ¡Joder! A todas las movidades, aquí es el gerio K. No sabemos a qué nos enfrentamos. Capito, no hemos identificado a la fuerza atacante, pero son unos hijos de guerra de mucho cuidado. Si no tenéis una ruta de guerra, acuñad munición, fíjense en una posición y mantenedlos a raya. Centro de mando, aquí Equipo Bravo. Tenemos un hombre abatido y varios heridos. Nos están atacando y necesitamos atención médica inmediata. ¡Dentro de mando! Aquí Equipo Fire 2. La pista de monorail está destruida. No podemos conseguir un transporte seguro de vuelta a la base. ¡Cambio! Recibido, Equipo Fire 2. Retroceded al puesto más cercano y montad allí un puesto de mando. ¡Corto! 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 A todas las unidades aquí el sargento Kelly, replegaos al cuartel general marine y esperad nuevas instrucciones. A todas las unidades aquí el sargento Kelly, replegaos al cuartel general de la zona 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 de la zona.